Tocuero, tenga la palabra. Yo fui parte del presidente de la Comisión de Fiscalización en el periodo pasado. Y esto lo digo con mucho respeto. Y ustedes han visto cuál es mi desenvolvimiento en el Pleno. Es determinante, presidente, es determinante que un caso tan sensible como este, un caso manejado por la Comisión de Fiscalización, una Comisión que representa en realidad uno de los objetivos concretos, claros, de lo que significa ser asambleísta. Un asambleísta tiene dos condicionamientos mandatorios por la Constitución. Uno es legislar y el otro es fiscalizar. Por eso esta Comisión se torna tan compleja y tan sensible y a ratos tan mediática. Les recuerdo que yo ya estuve en esa Comisión. No es prudente, presidente, con todo respeto, no abrir el debate en una situación tan delicada como esta. ¿Sí? Porque el Pleno es la máxima autoridad de la Asamblea Nacional. Y se requiere, en este espacio del debate, poder sustentar lo que viene pasando en estos juicios políticos, que dicho sea de paso, no es un juicio político cualquiera. Entonces, primero, la presidenta de la Comisión de Fiscalización no es la ponente en este proceso. O sea, negarle la posibilidad a los demás asambleístas a que nos nutramos de información enriquecidas con el debate, ¿sí? Y un poco encasillar a la presidenta de esta comisión a que ella haga una presentación superficial de este juicio, me parece, presidente, que no es lo más adecuado. Yo creo que el señor secretario debería leer en su integralidad el informe para poder nutrirnos, independiente, insisto, de que ya el informe está en estos DPS, del proceso de este juicio político. Presidente, un juicio político de esta naturaleza tiene varias características. Nosotros, lo que siempre procuramos, y en este periodo también se ha procurado, y ha sido notorio, primero, el debido proceso. Presidente, esta condición que parece a ratos solamente un enunciado debe verse reflejada en cada acción dentro de un procedimiento como un juicio político. Segundo, el derecho a la legítima defensa, presidente. Ese derecho a la legítima defensa está consagrado en la Constitución. Y más allá de que esto es un juicio político, debe tener estas características, darle a la posibilidad, o darle posibilidad a quien ha sido, de una u otra manera, sindicado, por usar un término, en este proceso, a que se defienda. Y lo otro, presidente, que es algo más importante todavía, es la tutela efectiva al ejercicio de esos derechos. La Comisión de Fiscalización, de la información que tengo, tuvo que asumir un rol, pedir pruebas de oficio, porque se le está negando, se le estaba negando la posibilidad al señor Terán de poder defenderse, más allá de la condición en que se encuentra. O sea, una persona que ha perdido eventualmente su derecho a la libertad, o está en alguna situación delicada, no se le puede negar el derecho a la defensa, presidente. Entonces, eso puede un poco acarrear una serie de problemas jurídicos, inclusive, en cualquier otro proceso. O sea, bajo ese criterio, presidente, decir también que cualquier informe de cualquier comisión no es vinculante para el Pleno. O sea, ya asambleístas anteriores han tenido relativamente el mismo problema, y se consideró que definitivamente el Pleno, como máxima autoridad de la Asamblea Nacional, tiene que conocer los informes sin ningún tipo de vinculación. Y que en el Pleno se decida, ¿verdad?, en función de la mayoría, de la voluntad de la mayoría, cuál es el camino a seguir de determinado proceso. Presidente, quiero reflexionar sobre un punto interesante que ha generado conmoción en estos últimos días en el país. Nosotros hemos visto varios casos de conmoción política, mediática, metástasis, purga, plaga. Y resulta, presidente, que hace unos días aparecen unos audios, unos audios de un funcionario del Banco del Pacífico, externo, abogado externo, y otro abogado, Toledo, me parece, que lo que hacen es un poco remecer estos tres casos, presidente. Por eso es importante el derecho a la defensa y, por supuesto, la tutela efectiva de ese ejercicio de ese derecho. En base a eso, presidente, y con la venia, con su venia, yo quiero, presidente, que con su autorización se reproduzcan unos videos que le he entregado oportunamente al señor secretario. Con mucho gusto le vamos a proyectar los videos. Señor secretario, proceda con el pedido del asambleista Roberto Huerta. Autorizado, señor presidente. Otro tema, la cónyuge del juez corrupto está con buen puntaje para llegar a la CN. Está concursando. Mónica Bravo se llama. La pericia es verdadera. Este documento, pues, está extraído mediante una pericia, un informe técnico pericial de informática forense, de mi dispositivo celular, tuve que aplicarlo de manera personal, porque si mi dispositivo estaría en fiscalía, no existiría esta prueba para conocimiento público. ¿Por qué la fiscal Diana Salazar intercedía en la selección de jueces de la Corte Nacional? Son tres videos, señor presidente. Por favor, lo pueden pasar los otros dos que fallan. El asambleista, hemos dado la orden que se pasen todos los videos. Un momentito que están cargándolos. Gracias, señor presidente. Autorizado. 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 Me piden como acto urgente allanar CJ, domicilios y extraer dispositivos. Ya. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dices que vienes contra mí? Obstrucción a la justicia. El reportaje de F.Y. es lapidario, según me cuentan. No lo he visto. Con eso nos vamos. Entonces, ¿sancionar un acto disciplinario es obstrucción a la justicia? La fiscal violó el principio de reserva. No podía alertar de allanamientos como lo hizo. Tampoco puede alertar sobre investigaciones previas que también están bajo reserva. Sí, la señora fiscal me dijo, va a haber allanamiento esta noche, va a haber allanamiento, me lo dicen en los chats. Ella es la que delata su propio proceder. Ella es la que se autogenera su propia fuga de información y su propia obstrucción. ¿Por qué le tienen miedo a los chats? Él ya tiene el medio para hacerlo. Marca el número que me tenía registrado. Marca el número telefónico 09-857-63691. Marca el teléfono por el cual nos comunicábamos vía Signal. A ver si timbra ese teléfono que tienen allí, que no se llevaron nunca. Como opera la justicia en el Ecuador, los chats de Wilman Terán lo detallan muy bien. Y donde el tráfico de influencias es la constante. Chat entre la jueza Daniela Camacho y Wilman Terán del 6 de enero de 2023. Es por esta razón que Hernán Ulloa no le interesa nombrar la terna, porque quiere que sus amigos, Juan José Murillo y Fausto Murillo, a través de la esposa del juez Walter Macías, a quien nombraron jefa de talento humano en Manaví, cometiendo tráfico de influencias, sigan ayudándole a perjudicar el Estado y llenando sus bolsillos. Escribe Camacho, a lo cual Terán responde. Terrible. Camacho escribe. Es cierto que ella es de talento humano allá. Terán. Eso sí, es verdad. El entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, era otro de los que pedía cargos a Terán. Chat entre Iván Saquicela y Wilman Terán del 6 de marzo de 2023. Saquicela. De todas formas, ayúdame con la chica que te envíe en lo mejor que puedas ubicarle. TH, puede ser algo administrativo. Terán. Ya se va a ver, estoy en pleno. Más cargos fueron pedidos dos días después, el 8 de marzo de 2023. Saquicela escribe. No te olvides del tema personal y de la subdirectora que me decías, por favor. El cargo es oficinista auxiliar provincial. Para todos estos acuerdos, las reuniones con la fiscal Diana Salazar debían ser continuas. Chat entre Saquicela y Terán del 10 de marzo de 2023. Saquicela. Lunes donde Diana. A la noche. Terán. Perfecto. Verás que martes en corte ya confirmaron todos. Incidido Diana. El 23 de junio de 2023. Saquicela. Hola, Wilman. ¿Cómo vas? Dice Diana a ver si nos reunimos lunes. Podría ser temprano una media horita. Terán. Pero será posible 7.30 AM. Estoy con una terrible agenda el lunes. Saquicela. Hagamos así. ¿Donde propones? ¿Crees en la corte mando a ver desayuno? Al final, la reunión quedó confirmada. Todos estos chats son parte del caso metástasis y son públicos. El informe pericial al teléfono de Terán fue realizado por un perito acreditado. ¿Será que esto sí se investiga? Muchas gracias, presidente. Concluyo rapidito. Mire, esta información es... En dar su intervención un minuto porque con la presentación de todos los videos ya se pasó del tiempo. Entonces, le doy un minuto para que cierre. Muchísimas gracias. Por eso es menester. Por eso era importante, presidente, que el debate se abra. Y se abra para que los asambleístas tengamos la información y podamos decidir. Presidente, yo creo que a lo largo de mi gestión he demostrado ser una persona ecuánime, coherente. Por lo general, no busco incendiar. No es mi estilo. Pero creo, presidente, que definitivamente esta información debe ser conocida por los asambleístos. ¿Para qué? Para que puedan tener elementos de juicio y poder decidir. Muchas gracias por la apertura, señor presidente.